Y me ha ayudado a desarrollar mejores habilidades, descubrir mejores... Tender puentes hacia la institución, a compartir las diferencias... Para un futuro ser alguien que marque la idea. Toda una diversidad, la riqueza de nuestro país... A las verdaderas necesidades de la gente para lo que verdaderamente los necesitan. Liderazgo para la transformación. Este diplomado comenzó primero por transformarme a mí. Ha sido extraordinario cada conocimiento que he adquirido sábado a sábado. Uno de los objetivos del programa Liderazgo para la Transformación es formar líderes con visión de país. Sencillamente sentí que allí teníamos que estar nosotros los pueblos indígenas y por eso me inscribí en el programa. Lo que busca este diplomado es que podamos transformar. Y la transformación tiene que empezar por nosotros. O sea, nosotros como individuos podemos impactar a la colectividad. Estamos hablando de la transformación de un ser humano. Si nos transformamos como buenas personas podemos realizar o hacer un país el día de mañana muchísimo mejor que el que estamos viviendo ahora. Hermosa por demás la labor que realiza en el programa Liderazgo para la Transformación que no inició acá en Venezuela, sino en Colombia en el año 2001. Y que hoy está presente ya en varios países de Sudamérica. Vamos a hablar de esto de inmediato. Pero antes yo quisiera un poco comentarles o compartir con ustedes los comentarios que nos llegan a través del Twitter. Arroba Soluciones GV. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta Soluciones Juventud. La pregunta es ¿Qué pueden hacer nuestros jóvenes por el desarrollo de Venezuela? Por acá nos dice Ger Carrero. La juventud se está perdiendo por la demagogía política y buscan el facilismo. Todo es sacrificio. Soluciones Juventud. También nos dice por acá Simón Milá de la Roca. Nuestros jóvenes no deben seguir el ejemplo de la mayoría de los líderes políticos venezolanos. Soluciones Juventud. Dicen también William Abrahams. La juventud es sinónimo de futuro y libertad. En nuestras manos está el poder de mejorar para las generaciones futuras. Soluciones Juventud. Eli Ron nos dice los jóvenes deben buscar estrategias que conduzcan a la reconciliación, solidaridad y tolerancia a través de acciones. Es urgente. También él agrega los líderes jóvenes en Venezuela están recóndidos. Son muchos los que pueden contribuir con las soluciones que nuestro país exige. Y cierra con este comentario de Hilda Solay. Nos dice por acá Soluciones Juventud. Muchos jóvenes estamos preparados y con estudios de cuarto nivel, pero somos mal remunerados y nos desmotivamos. Es parte de la realidad que viven y que expresan los jóvenes venezolanos. Personas que estoy segurísima de que tienen muchísima voluntad para trabajar. Quizás no han encontrado los mecanismos necesarios para poner a funcionar esas ideas, esos proyectos que puedan tener para el bien de sus comunidades, para el bien del país. ¿De qué se encarga la Fundación Futuro Presente? ¿Qué hacen ustedes? Mira, en la Fundación Futuro Presente nosotros promovemos la formación y la participación ciudadana. Como te mencionaba anteriormente, para nosotros es fundamental que los jóvenes tengan las herramientas. Muchos jóvenes están repletos de ganas. Pero es difícil el tema de cómo hacerlo. Bueno, ahí está, entra Futuro Presente a decirles, bueno, aquí está el cómo hacer. A ver, nosotros no estamos dirigidos solamente a jóvenes que están insetos en la educación formal, que tal vez tienen una carrera universitaria. No, a líderes comunitarios, a líderes sociales, a jóvenes estudiantes también, a políticos. Todas estas personas que desde su acera quieren hacer algo por el país. Y nosotros les decimos, bueno, estás haciendo algo, vamos a darte herramientas para que lo hagas mejor. Y si no, vamos a perfeccionar las que ya tienes. Porque hay jóvenes que entran y se están haciendo cosas enormes. Pero estos esfuerzos son difusos. ¿Qué hace Futuro Presente? Pues agrupa a jóvenes de toda Venezuela que están tratando de hacer algo. Los hace que se conozcan y los pone a trabajar en conjunto. ¿Cómo los seleccionan a estos jóvenes? Bueno, fíjate, ahorita, de hecho, van a empezar las postulaciones para este año. A finales de febrero, principios de marzo, se hace una postulación por nuestra página. Luego de eso, son muchísimos. Entonces tenemos que hacer como una preselección para una entrevista. Se les realiza esta entrevista con regresados anteriores y miembros de la fundación. En base a eso, a las ganas que tienen de estar en el país, a su liderazgo. ¿Se evalúa el trabajo previo que estas personas hayan realizado en sus comunidades? Exactamente. Sus comunidades, en su entorno estudiantil, en su entorno político. Lo que nosotros necesitamos es gente que sepamos que en efecto está haciendo algo. Que está haciendo algo y que tiene la voluntad de cambiar la realidad de su entorno. Entonces lo que nosotros hacemos es que lo seleccionamos, le hacemos una llamada y empiezan las fases de LIDERA en este caso, que es donde se desarrolla todo el tema de los proyectos. El programa LIDERA, que es el programa bandera de la Fundación Futuro Presente. Es nuestro principal programa, exactamente. Entonces selecciona a estos jóvenes de toda Venezuela. ¿Cuántos jóvenes se seleccionan ahí? 300. En la primera fase son 300 jóvenes de los 23 estados y están allí. Están allí conociéndose una realidad de Amazonas con una del Zulia. Y al final, nosotros en el marco de, los jóvenes proponemos, realizamos proyectos con estos chicos. Y estos chicos se unen, como te digo, una de Amazonas con una del Zulia y dice, bueno, pero tenemos un problema. Este problema vamos a solucionarlo. Pero ¿desde dónde? Entonces empieza esa formación en herramientas para elaboración de proyectos, para diagnósticos comunitarios. Y entonces ellos empiezan a trabajar juntos. Y al final, ¿qué tenemos? Muchísimas propuestas, pero propuestas bien encaminadas. Que no se quedan ahí. Luego el enlace con los gobiernos locales para que efectivamente ellos se empoderen a través de sus proyectos. Y que no se queden allí nada más como un papel, sino que se lleven a cabo. Y bueno, eso beneficia a toda la colectividad. Vamos a seguir ahondando más adelante en la temática que ustedes abordan a través de este programa de formación que se llama LIDERA. También, bueno, tenemos, les recordamos acá a la representación del Centro Gumilla, que ellos tienen este programa de liderazgo para la transformación. Un programa que les decíamos nació en Colombia en el año 2001. Y que actualmente se encuentra en Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. ¿Cuál es el propósito de un programa como este? Sí, este programa busca no solamente crear una red en estos distintos países, sino que hay una red de líderes a nivel de Latinoamérica. Entonces promueve proyectos de desarrollo local o, digamos, desde las comunidades donde vive ese líder. Pero también le invita a conectarse con esa realidad latinoamericana. Que es tan importante y que a veces dejamos de lado solamente pensando en nuestras parcelas. Entonces, CAF ya ha agresado de este programa a más de 40 mil líderes y lideresas. Entonces, nosotros en el Centro Gumilla, este es nuestro segundo año. Probablemente entre marzo, entre abril y mayo vamos a empezar con la tercera corte en ejecución. Bueno, nosotros en la primera corte egresamos a 400 egresados de 24 ciudades del país. Y este año, pues, hasta diciembre teníamos 539 todavía en matrícula. Porque, bueno, es un programa que implica sábado a sábado estar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Y a veces la constancia y la voluntad son las mayores exigencias para este programa. ¿Quiénes son los principales beneficiados de este programa? Nosotros nos enfocamos a líderes que estén en las comunidades más deprimidas del país. Pero también abrimos el abanico a líderes que ya sean universitarios o profesionales. Porque este programa se dirige a jóvenes, capaz en un rango más amplio del que celebramos hoy. O sea, es de 18 a 50 años de edad. Nosotros asumimos que en este programa todavía hay gente, digamos, en esa edad productiva que puede aportar a los jóvenes del país. Y que tiene una experiencia que probablemente... Gente de la juventud prolongada. La juventud prolongada, exactamente. Entonces, con ellos también permitimos que esos espacios o esos salones de clases sean heterogéneos. Así que en cada grupo puedes encontrar... A diferencia de LIDERA, nosotros promovemos como redes locales, ¿no? Ok. Entonces, eso significa que ellos están, todos los de Cumaná, están... De distintos municipios de Cumaná, están en un salón de clases. Con distintos niveles educativos, distintos niveles socioeconómicos. Que les permita entonces a ellos intercambiar y generar, digamos, esa red para atender los problemas locales, ¿no? Ok. Luego, sí, al final hacemos un encuentro nacional donde ellos empiezan a reconocer... Bueno, parte del video que veían hace poco, mostraba como algunos de los resultados que tuvimos en ese encuentro. Y es que una de las cosas que decían los participantes es, mire, este programa me transforma a mí. Pero me hace entender que no estoy solo, sino que hay gente que está trabajando por el país de distintas posturas políticas. Y el apoyo en ese sentido es importantísimo porque llega un punto, entiendo, en que todas las personas que están haciendo de algún modo algún tipo de trabajo social por sus comunidades se sienten solos, se sienten aislados, sienten que realmente no están dando el aporte al país que realmente quisieran. Y verse acompañados, verse que quizás en otros estados hay personas que están haciendo exactamente lo mismo, pues es algo que reconforta y que motiva definitivamente a seguir adelante. Y por eso es que nosotros hoy les mostramos estas iniciativas para que quienes están trabajando por Venezuela definitivamente no se sientan solos y menos si son jóvenes. ¿Qué hace o en qué se basa el programa de formación del programa LIDERA? Fíjate, nosotros, como el nombre indica, damos herramientas de liderazgo desde todo punto de vista, es bastante amplio. Se les da oratoria, resolución de conflictos, elaboración de proyectos, cómo hacerle seguimiento, los indicadores para que efectivamente esto sea algo que se lleve a cabo y no se quede en el aire, como te comentaba anteriormente, hay muchos jóvenes que entran diciendo, bueno, yo soy un líder estudiantil y resulta que terminan haciendo algún trabajo por sus comunidades porque descubren allí caras, rostros de todo el país y dicen, epa, pero esto me gusta más. Entonces en el camino lo que nosotros hacemos es orientarlos. ¿Hacia dónde va tu esfuerzo? Vamos a hacerlo mucho mayor. ¿Hacia dónde van los objetivos? Vamos a hacerlo mucho mayores. Y al final del día, cuando termina una corte de LIDERA, tenemos este poco de jóvenes que son ya amigos, están trabajando juntos, ya sabes que si estás en Cumaná y de repente tienes que viajar a Maracaibo y dices, mira, estoy llegando, necesito hacer tal cosa. Y tienes un LIDERA con el que te puedes juntar y entonces haces muchas cosas interesantes. Entonces, bueno, en LIDERA damos todas estas herramientas, tienes profesores de la más alta calidad, es totalmente gratuito. Y es una de las cosas que nosotros dijimos, bueno, hay muchos chamos del interior y del mismo Caracas, pues que no tienen acceso tal vez a este tipo de formación, nosotros se las vamos a dar. Entiendo que ustedes tienen también alianzas con el IESA y la Universidad Metropolitana. Y la Universidad Católica Andrés Vélez. ¿De allí tienen los docentes que están formando a estos participantes? Sí, principalmente vienen de estas universidades, también traemos a veces personas de fuera que son especialistas para que le den la mejor formación a ellos. Y ahí todos reciben el mismo nivel. Y al final, ¿estas personas que participan tienen que presentar algún tipo de proyecto para su comunidad? Sí, sí, por supuesto. Por eso te hablaba de Los Jóvenes Proponemos. Ellos es precisamente generar propuestas del Senado. Una formación completa que nosotros vemos materializada al final en proyectos. Ellos nos presentan alrededor de 30 iniciativas en más de 30 ciudades del país. Y hacen sus trabajos, se unen entre ellos, no importa la localidad donde vengan. Ellos deciden unirse en distintos tipos de iniciativas y al final nos presentan. Están súper invitados a la presentación final de estas iniciativas, donde ellos nos dicen, esta es mi solución para este problema del país. ¿Cuáles son los mejores resultados que han obtenido a partir de la formación de líderes para la transformación? Sí, yo creo que uno de los mejores resultados que han obtenido es que en esos espacios de encuentro se promueve la profundización de la democracia, del reconocimiento del otro. Gente que termina diciéndote en su testimonio, mira, yo antes no podía hablarle a un opositor y ahora él es mi compañero, yo puedo dialogar con él, digamos, esas diferencias que tenemos, pero dialogarlas. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes resultados. Hemos tenido gente que decide, digamos, salir de un cascarón y dice, oye, yo puedo asumir algunos riesgos y cambio mi forma de relacionarme con el otro, mi forma de comportarme, arriesgarme a tocar esos gobiernos locales para promover esas ideas. Yo creo que eso, hemos tenido ideas de emprendimiento y de desarrollo local. ¿Y se han ejecutado esos proyectos? Sí, la primera corte que tuvimos, tuvimos 76 proyectos, de los cuales por lo menos un 70% está en ejecución, entre ellos por lo menos programas de televisión regional, donde reporteros son niños no escolarizados. Ese grupo decidió, pues de alguna forma rescatar a los niños de su comunidad. Tenemos gente que llegó como dispersa, no sé qué voy a hacer, y ahora tiene una comunidad de rescate que se llama Apoyo Animal, y entonces desarrolla actividades en conjunto con Misión Nevado, con la estancia. Digamos, es romper esas fronteras que hay para construir verdaderamente el país. Entonces creo que ese es uno de los principales y grandes resultados que hemos obtenido. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en la mañana de hoy y conversar sobre estos programas que son sumamente necesarios hoy en día para toda Venezuela, no nada más para la juventud. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, con ustedes.